¿Qué tal gente del rancho, la cita campilana, agricultores y ganaderos, gente de la ciudad, el público en general? Yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de acá, de rancho y parrancho, una vez más, aquí son amigos de siempre. El día de hoy quiero compartirles un video que ya desde hace tiempo traía en mente de compartirlo, pero quería esperarme hasta el final de la zafra del maíz para compartirlo. Pues en los principios de diciembre, en diciembre iniciamos con la frilla del maíz, aquí en el municipio. Y tenemos todo lo que es diciembre, enero y lo que llevamos de febrero, aquí en lo que es levantando el maíz, en la frilla del maíz. Y ahorita, pues ahora sí que hoy día es el último día que ya estamos por terminar lo que ha sido la zafra del maíz. Pues la verdad, me la he pasado muy bien. Es el primer año que a mí me toca andar en este, para mí, nuevo trabajo de lo que es la zafra del maíz. Y por mi parte, y también los compañeros, me han platicado que nos la hemos pasado bien en cuestiones de trabajo. Y también porque hemos conocido gente nueva que yo la verdad no conocía de aquí mismo al principio. Y por ese lado, pues la verdad, estoy muy contento y muy agradecido porque donde quiera que hemos andado, nos ha tratado muy bien. La gente, no cabe duda que la gente de Rancho, todavía guardamos eso que se siente, la humildad, y eso de ser sencillos. Yo creo que el hecho de tener nosotros contactos con la pobreza nos hace un poquito más humildes, ¿verdad? Gracias. 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 Yo sabía que aquí en el municipio producíamos, que éramos altamente productivos en cuestión de granos de maíz, pero nunca imaginé que tanto. Ahora que hemos andado por, se puede decir que el extremo extremo del municipio, de aquí, del municipio de Rukío, me he dado cuenta que son muchísimas toneladas que se produce de maíz. Entonces, el municipio de Rukío es altamente productivo que en granos. En granos de maíz, y pues a la vez son muchas cosas las que se producen, pero yo creo que el maíz es el primer lugar, ¿no? Sí, porque produce más, más toneladas. Y pues también el ganado, el ganado también se produce mucho aquí en este municipio, gracias a Dios. Tenemos un municipio rico en producción de ganado y de maíz. Este año, eh... Se espera una ayuda del gobierno de 5.60 por kilo hasta 20 toneladas por agricultor. O sea que si yo meto al programa 20 toneladas de maíz, me las van a pagar a 5.60. Entonces, la mayoría de la gente anda contenta porque van a recibir un poquito más por su producto, por el maíz. Y esperemos que se lleve a cabo este programa hasta el final. Este programa es el galmés que está prometiendo pagar 5.60 hasta 20 toneladas por agricultor. Este, ya que es de grande ayuda, porque ahorita el campo no está en su mejor momento. La verdad que para producir una... Para llevar hasta el final una hectárea de maíz, a producir en un 11 toneladas por hectárea, se necesita un costo de unas 5.000 pesos por hectárea. Entonces, con los insumos que nos están, cada día nos cuestan más, y las semillas, y los combustibles, se nos pone cada vez más trabajoso trabajar. A nosotros los que nos dedicamos a esto de lo que es la agricultura. Bueno, no sé por qué las cosas están tan desbalanceadas a contra de nosotros los agricultores. El precio del maíz hace 7 años valía a 5 pesos, y ahorita se encuentra a 4 pesos, el precio base, ¿verdad? Eso de los 5.60, pues nomás es para 20 toneladas por agricultor. Sí es de grande ayuda, pero sería de más ayuda que el maíz lo pusieran a 5 pesos, el precio estable para todos. Nosotros sabemos que en las ciudades la gente depende de los alimentos que producemos en el campo. Entonces, sí se me hace un poquito como desconcertante que esté tan desbalanceada las cosas a contra de nosotros, los que nos dedicamos a este trabajo que es la agricultura. También les quiero platicar que cuando ustedes vayan al mercado, vayan al mercado y compren sus productos del campo, piensen de nosotros los agricultores de todo corazón, y que deseen que nos vaya bien cada día que trabajamos acá en el campo, porque la verdad, como les platico, sí está un poco difícil para nosotros ahorita en este momento. Creo que siempre ha estado, pero ahorita sí sentimos el contrapeso muy fuerte a contra de nosotros los agricultores. Pues bueno, también quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la cuadrilla de Manolo Gallardo, que es la que yo andado aquí trabajando, y a todos los maquinistas, a todos los que andan, a todos los camioneros, a todos los maquinistas, a todos los que andan en este bonito trabajo que es la zafa del maíz, porque hay mucha gente que anda trabajando en esto ahorita. Ya andamos a finales, pero como les digo, he visto, he compartido con gente de las bodegas, la gente que trabaja en la bodega, la gente que trabaja en las máquinas, pues quiero mandarles un saludo a todos ellos. Y también para la gente, de lo que es el rancho de las cocinas, El Mirador, Cajuan del Monte, Rocotí, Cacuala, Los Planes de Cuquío, El Cuatro, El Tejozán, El Ojo de Agua, El Batío, para toda esa gente bonita que anduvimos por allá, y la verdad nos platico muy bien. Pues bueno, sin más, me despido. Yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de acá, rancho para rancho, y deseando que, como les digo, que cuando vayan al mercado, piensen en nosotros los agricultores.